A lomos de un caballo, el entorno de Casares... ...brinda al viajero una estampa idílica. Comienza nuestra ruta... ...frente a una fotografía de colores vivos... ...donde el contacto con la naturaleza es total. Cuando vas a lomos de un caballo... ...se establece una conexión entre el animal y tú... ...el entorno de Casares es un lugar maravilloso... ...para poder disfrutar a través del senderismo... ...paseos a caballo, visitas en bici... ...y podemos disfrutar de la naturaleza... ...del arroyo Albarrán, del río de Manirva... ...y es una zona llena de molinos históricos". El arroyo Albarrá y el río Manilva... ...riegan estos parajes... ...y los usamos como guía... ...para conocer el patrimonio de esta zona. Antiguamente, la fuerza del agua se utilizaba... ...para crear una extensa red de molinos harineros.